bien bueno vamos a empezar vamos a tratar de hacer una clase de lo que es la primera parte de histología dentaria que es el desarrollo de la extremidad cefálica teniendo en cuenta las complicaciones que están apareciendo de presencia bueno vamos a tratar de explicar brevemente no vamos a poder dar una explicación como se dan clases pero brevemente qué es lo que pasa en la primera parte de embriología así que bueno acá estamos con el doctor adriana valls con federico de johnny y quien habla digo merlo vamos a tratar de ayudar un poco a lo que es la primera porción y que se entienda un poquito mejor si vamos a tratar de ver cómo sale entonces la primera parte que nosotros vamos a ver es el desarrollo de la extremidad cefálica en la cual viene pegado a lo que ya se vio el año pasado de las tres semanas de desarrollo ahora nosotros vamos a ver más específicamente todo lo que se desarrolla en en cabeza y cuello que es la primera porción embriológica porque nosotros vamos a ver en algún momento la semana que viene todo lo que es el desarrollo del rostro y cómo se van formando el paladar la lengua todas las cuestiones que nosotros nos preocupan odontológicamente pero antes de eso necesitamos evaluar y ver cómo se va desarrollando toda la porción de cabeza y cuello por eso arrancamos con desarrollo de la extremidad cefálica que es el primer tema que ustedes van a tener la primera parte que nosotros vamos a ver es cómo es que se van formando todas las células que intervienen entonces todas estas cuestiones vamos a tratar de pasarlas un poco por alto ustedes tienen tiempo de leerlas y retener el contenido cada una por ahí como en un momento discutíamos con federico la célula que por ahí más nos interesa es la célula madre porque de ahí derivan un montón de células ustedes se pueden ir metiendo si quieren porque si no voy a tener que hablar yo solo pero acá lo que ustedes están viendo son los diferentes tipos de células por eso para no leerlo que sea tan largo el texto específicamente queríamos hablar de la célula madre porque es en la que va a determinar la evolución de todas las demás y por eso que tienen diferentes tipos porque potenciales pluripotenciales multipotentes estamos bien claro que es muy importante las células madres porque son las que dan origen como vos muy bien decís a todas las células del cuerpo humano tienen la capacidad de diferenciarse en cualquier otro tipo celular de la importancia que tiene la célula en sí mismo los mecanismos en donde se van a ir regulando las células en forma de formativa y de destrucción también están dentro de las explicaciones como actúan o como interactúan unas con las otras si vos querés ir pasando lo pasando pues si no te enojas por eso vemos que cómo van interactuando las células a nivel celular y demás con las otras células en cuanto a la involución en cuanto a la inducción a morfogénesis esto es un poco de biología que ya los chicos también muchas de estas cosas ya las vieron por eso no vamos a andar explicando cada una de ellas si dentro de lo que es el desarrollo voy a hablar yo solo si no por eso ustedes también se pueden ir acoplando dentro de lo que son los mecanismos y el desarrollo de la cabeza vemos que tiene dos porciones la porción neurocraniana y la porción visceral hoy hablamos con fe de que por él la que nos más nos incumbe a nosotros es la porción visceral porque es la que va a desarrollar específicamente todos los de la parte digestiva cavidad bucal respiratorio en cuanto a las fosas nasales y todo obviamente lo que respecta a las estructuras faciales dentro de lo que es la parte neurocrania vemos todo lo que la formación de calotas sistema nervioso y todo lo que es órganos de oído y demás así que esto está por demás ya explicado en otras en otras cuestiones vemos cuadros como van apareciendo cada una de las porciones según los días de gestación esto es bastante particular porque siempre se lo toman en días y esto puede variar entre una y la otra pero aproximadamente en el cuadro pueden ver cómo va evolucionando todo lo que es el embrión en cuanto a el crecimiento por eso vemos que lo primero se forma es la línea primitiva el nudo primitivo ustedes ya lo vieron el año pasado y arranca todo lo que es la porción después de la formación del tubo neural a través de los plegamientos que ahora lo vamos a ver un poquito más adelante hay que comprender que no es un elemento ajeno a los conocimientos anteriores que hay que comenzar justamente de la fecundación para poder entender todo el ciclo y para comprender cuáles son los cambios estructurales que van sucediendo en el embrión por eso la importancia como bien remarca diego y federico es justamente este ver y asociar cuáles son los cambios a nivel orgánico desde la formación y diferenciación de los órganos de los aparatos y sistemas en relación con el desarrollo verdad y las épocas las semanas los meses esto es muy importante el hecho de relacionar y no comenzar en la cuarta semana de desarrollo sino comenzar a partir de la fecundación para poder digamos de alguna forma comprender todo el cuadro perfecto está más que claro en definitiva este cuadro lo que remarca es el comienzo de la tercera semana que es la formación del disco trilaminar y el final de la formación de la tercera hoja germinativa esto que remarca el cuadro en días ustedes ya lo comprendieron el año pasado con el final de la tercera semana a continuación lo que vamos a ver por eso arranca arranca en la tercera semana el cuadro que habla de los 15 días porque arranca la tercera semana que es el proceso de formación del nudo que esto lo estudiaron el año pasado con la tercera semana de desarrollo que fue la última clase a partir de la cuarta semana por eso habla de 20 días es el comienzo de la cuarta semana comienzan los plegamientos y que los plegamientos van a determinar después de la formación de los arcos y hendiduras que es el tema que nos incumbe ahora que es lo que vamos a desarrollar después hay mucha descripción no vamos a detenernos van a tener que hacer memoria de que es lo que se va formando en cada una pero igualmente lo vamos a ir explicando en cada una más que memoria lo que deben hacer es un repaso de lo que lo que se formaba o lo que aparecía en la tercera semana de desarrollo y el comienzo de la cuarta semana bien esto lo que estamos viendo ahora es la formación o la porción neurocraniana en la tercera semana de desarrollo con el disco trilaminar como decía anteriormente todo sucede en lo que están viendo aquí que es la parte esta celeste esta parte celeste corresponde a lo que es el ectodermo superficial es un corte por encima de este ectodermo lo que tenemos es el amnios por debajo de esto tenemos el saco vitelino definitivo si yo levanto esta capa lo que tengo por debajo sería el mesodermo que se termina de formar en la tercera semana acá lo que estamos marcando es en definitiva la formación de la línea primitiva y en el final en el final perdón Diego en el final lo que se me marca es el nódulo primitivo la línea comienza en la porción caudal y va hacia la porción cefálica esto significa que en un embrión de tres semanas comienzo de la cuarta semana voy a tener dos porciones una porción que es la cefálica y otra porción que es la caudal o sea que los movimientos los movimientos que se denominan gastrulación van a ir desde el nódulo primitivo hacia la porción cefálica y hacia los lados o laterales que ustedes también deben recordar esto es lo que demarca acá la formación de la tercera hoja germinativa y esto lo que nos está marcando son los movimientos o la gastrulación bien si Diego ponemos la anterior una vez que termina de formarse las tres hojas germinativas lo que aparece es una estructura que se denomina notocorda que es una estructura que es transitoria que sirve de guía para la formación de lo que va a ser una estructura definitiva que va a ser la futura o el futuro la porción nerviosa esa notocorda guía a la formación de la médula espinal esa médula espinal es una obviamente el comienzo o una de las porciones de lo que es el aparato nervioso o sea la porción cefálica la porción cefálica es la futura cabeza y la caudal es la cola para que quede claro porque por ahí los chicos están introduciéndose en algunas palabras que sin duda son nuevas y hay que ir incorporándolas como se ve que en la tercera semana que se está explicando en esta diapositiva termina desarrollarse lo que es el tubo neural o sea el tubo neural aparece desde los plegamientos que van migrando alrededor de esta guía que es la notocorda para terminar en lo que es el tubo propiamente dicho bien perfecto acá se vuelve a formar se forma este plegamiento esta porción es el ectodermo superficial aparecen estas estructuras siempre provenientes del ectodermo por ende como ustedes ya saben desde el año pasado el sistema nervioso tiene un origen ectodérmico casualmente por esta razón por este plegamiento de o por esta por este origen de lo que es el tubo neural el tubo neural vuelvo a repetir es lo que le va a dar origen al sistema nervioso uno de los tejidos básicos del organismo solamente en estos en estas estructuras quedan circunscripto un agujero un agujero por debajo de este agujero estaría la notocorda que guio desde ese nódulo primitivo hacia la porción cefálica está claro quedando solamente la formación de lo que sería el tubo neural todas estas estructuras aparecen en la tercera semana de desarrollo comienzo de la cuarta semana como lo marcamos en el cuadro anterior que es importante entenderlo para ver cómo es que después a través de los plegamientos volvemos a repetir se vuelve a formar la porción bien acá hay algo muy importante una vez que termina de formarse el tubo neural porque a los lados del tubo neural aparecen unas células muy importantes que son las células de la cresta neural que son células que migran hacia los procesos procesos maxilares procesos mandibulares y van a dar origen a un tejido que va a formar el diente pero esto lo vamos a explicar en clases sucesivas otra vez vemos los cortes los cortes tangencial longitudinal y a partir de ahí de acuerdo a como lo cortamos una vista frontal o no ahí podemos ver las características tengan en cuenta eso que esto es como se ve más que nada en una vista frontal el dibujo particular de un preparado histológico que se ve claramente como es que se forma lo que es la porción del tubo neural son normas básicas para comprender la histología los cortes y para comprender lo que sigue esto que estamos viendo acá es el embrión donde tiene dos aberturas o dos porciones que serían la porción neural la porción cefálica perdón la porción cefálica y la porción caudal son de los dos lados donde están está abierto y en la formación de lo que corresponde a el tubo neural perfecto bueno lo mismo se sigue dando la explicación de cómo se están dando los plegamientos para que se cierre por completo el tubo neural que va a ser toda esta porción de acá si eso lo están explicando en cada una de estas diapositivas por eso no vamos a detenernos en en esto bien esto que estamos mostrando aquí es lo que mostramos anteriormente que estaba en forma vertical lo estamos viendo en forma horizontal las dos aberturas que terminan de cerrarse más adelante en vez de verlo en forma vertical como lo vimos en anterior lo estamos viendo en forma horizontal en este momento lo que se produjo fue obviamente los plegamientos laterales lo que pasaría a continuación sería el plegamiento cefalocaudal siempre en el desarrollo en el desarrollo en el desarrollo en la embriogénesis lo primero que se desarrolla es la porción cefálica por sobre la porción caudal eso de los neuroporos es esto mismo que están hablando de los dos poros de la formación del tubulo neural lo mismo lo mismo que rápido que pasa si si tiene un problemita con los dedos las células que lo estabas explicando recién bien estas son las células de la clísta neural muy importantes que vamos a explicar en otros en otros bien en otros powerpoints correcto gracias doctor bien volvemos a lo mismo lo mismo esto es un cuadro en el cual me demarca en todo el desarrollo de lo que sería y se marcana porque hemos corrido una cosita el desarrollo del tubo neural también el desarrollo y obviamente el cierre del tubo neural fíjense como para volver a ubicarlos en tiempo y espacio todo lo que se ve celeste es o azul es el ectodermo superficial y vuelvo a repetir lo mismo el origen a recordar el origen del tejido nervioso por eso el tejido nervioso deriva de esta hoja germinativa hoja germinativa ectodérmica formación de la notocorda mesodermo precordal o sea que para esto lo que se va a formar estamos en la tercera semana de desarrollo es el mesodermo la placa neural neurolación la placa neural se extiende hacia la línea primitiva pliegues neurales surco neural tubo neural este es el desarrollo y el cierre del tubo neural bien ahora directamente lo que vamos a hacer va a ser entrar en el tema que nos compete que sería la porción visceral la porción visceral comprende el aparato digestivo o sea el desarrollo del aparato digestivo del aparato respiratorio y la porción facial que es específicamente lo que nosotros vamos a ver ahora y obviamente las estructuras faciales el año pasado les quedaba que el aparato digestivo comenzaba en la cavidad vocal por eso es que como acá se van a formar todas las estructuras de la cavidad vocal hablamos del aparato digestivo precisamente por eso y obviamente en el segundo punto se vienen las estructuras faciales claro que dentro de ella aparece en la porción respiratoria a través de lo que es la formación de fosas nasales que ahora lo vamos a ver bien la semana que viene vemos como se siguen formando todas estas estructuras perfecto entonces lo que vamos a ver va a ser el desarrollo de los tejidos duros, tejidos blandos a partir de los arcos franquios lo haremos con visceral porque hay un error de tipeado, perdón pero era visceral bien, esto otra vez en la explicación de lo que vimos anteriormente sigo tocando la filmación esto es lo que vimos con los dos neuroporos el neuroporo superior y el inferior ocifálico y caudal acá en este momento es cuando comienza a producirse posterior al plegamiento lateral o los plegamientos laterales un plegamiento céfalo caudal desarrollo, mayor desarrollo de la cabeza con respecto a la porción cefálica con respecto a la porción caudal comienza a plegarse en esos plegamientos a nivel de lo que va a ser el futuro cuello aclaramos que el plegamiento es un movimiento si nosotros lo vemos en línea recta esto se veía así ¿se entiende? fíjense que la estructura todavía no se plegó ¿qué es lo que va a hacer? va a tomar una forma de cavidad porque se está plegando así como estas dos porciones una se plegó para acá los pliegues laterales ahora va a empezar a plegarse a encurvarse en forma cefalo caudal por eso después cuando esto sigue el desarrollo normalmente corte ustedes lo empiezan a ver así ¿está? entonces esta es la porción donde se forma lo que es el pliegue cefalo caudal y precisamente esto es lo que determina que todo esto que estaba en línea recta comience a plegarse y forme los pliegues o arcos branquiales que es lo que nosotros vamos a ver ¿está? después vamos a ver que cada una de estas porciones tiene una función de desarrollo tiene un nombre nosotros lo que nos vamos a desarrollar más adelante es específicamente en toda esta porción de acá superior porque toda esta porción inferior va a ser todo lo que es las extremidades de tronco y lo que es la formación de extremidades que nosotros no nos compete eso así que no nos vamos a meter bien así como para terminar como para terminar de de explicar lo que lo que comenzó Diego nos abocamos a esta porción que es la porción cefálica esto que vemos acá se denomina estomodeo el estomodeo es la boca primitiva acá tengo una eminencia que es la eminencia frontal que antes no estaba que antes no estaba se forma porque se pliega exactamente si no se hubiese empleado esto esto estaba en línea recta acá entonces cuando se pliega y toma contacto esta porción con esta porción deja pliegues en sus laterales y estas dos prominencias que son las más interesantes que después nosotros vamos a ver esta porción anterior que es la que dice Fede que es lo que es bueno seguílo porque si no no te dejo hablar porque no traes una cinta y le tapamos la boca Adrián bien o sea que lo que se acerca es la porción cefálica a otra eminencia que es la eminencia cardíaca si y queda determinado en ese espacio lo que va a ser la futura boca en este momento denominado estomodeo la cavidad bucal primitiva la cavidad bucal primitiva bien si yo llevo a esto estas son otras vistas de lo mismo acá tenemos el tubo neural si acá tenemos el tubo neural en esta vista lo que tenemos es un corte lateral de un embrión embrión donde tengo las dos porciones la porción cefálica la porción cefálica y la porción caudal todo esto que corresponde acá es el ectodermo superficial esto que tengo acá esta es la cavidad amniótica lo que tengo por encima de esto es lo que reviste a esa cavidad amniótica que son los amnioblastos por debajo lo que tengo en rojo sería el mesodermo intraembrionario en amarillo correspondería el endodermo y aquí tendríamos el sacoviterino primitivo este es el pedículo de fijación que va a ser la futura conexión con la madre o sea el futuro cordón umbilical espero que me parece que lo vemos más adelante ahí tenemos otro no bueno ahí está claro que se hace con los esquemas y fácil la interpretación o sea la lectura es muy fría y por allí con un esquema se facilita todo el estudio perfecto bueno acá tenemos otro lo mismo son diferentes vistas en estos en este caso son los pliegues laterales volvemos a lo mismo acá tenemos el sacoviterino definitivo el sacoviterino definitivo esto que tenemos acá es el tubo neural el tubo neural que ya se formó ya se formó esto es el ectodermo a partir del ectodermo superficial lo que sería rojo sería el mesodermo el entranbrionario y por debajo de eso lo que tendríamos sería el endodermo si diferentes vistas de todo lo que estamos haciendo a medida que esto va avanzando en tiempo en días porque los cambios son días día a día los cambios se van sucediendo fíjense cómo se va estirando el sacoviterino y van quedando formados diferentes estructuras o las estructuras se van agrandando porque esto está pasando toda la vez tanto las migraciones como los crecimientos cefálicos y caudales están por eso ustedes están viendo acá los crecimientos laterales que son los pliegues laterales y a la vez están curvando haciendo el crecimiento cefalo caudal exactamente fíjense hay que ubicarse que nosotros lo único que estamos hablando es solamente de la porción cefálica no estamos hablando de ninguna otra porción que es la la porción por la cual ustedes deben estar de todas formas el desarrollo de la parte cefálica es mucho más significativo y se desarrolla o sea el crecimiento se desarrolla mucho más importante tiene más importancia tiene más desarrollo la parte cefálica que la caudal pero no obstante eso simultáneamente ocurre en otros otros cambios perfecto bueno acá lo mismo sería la progresión de lo que vimos anteriormente en los pliegues cefálicos pliegues cefálicos es obviamente no cefálicos sería cefalo caudal que esto es difícil de entenderlo pero cuando ustedes ven esta imagen por ahí tiene más relación a lo que ustedes pueden llegar a conocer la parte embrionaria y esto mismo es esto todo lo que nosotros estamos mostrando en celeste acá es lo que estábamos mirando recién fíjense cómo va evolucionando para terminar en lo que va a ser la providencia cardíaca entonces va evolucionando toda esta porción superior hasta llegar a esta porción que es donde vamos a llegar ahora bien esto este sería el plegamiento o sea esto que veo acá sería esto que estoy viendo acá y esto que veo acá sería aquello que estoy viendo allá esto ya se plegó esta es la porción cefálica o sea la porción de la cabeza yo veo la porción superficial de todo esto sería todo ectodermo sabemos que todo lo que es superficial epitelio por ejemplo es de origen ectodérmico o deriva de las tres hojas germinativas pero la porción superficial es ectodermo por eso esto correspondería a esto aquí tendríamos la eminencia cardíaca y aquí tendríamos la porción caudal y tiene relación esta formación que va a ser todo lo que es la parte columnar con relación a lo que es la formación del tubulo neural que primariamente habíamos visto fíjense cómo coincide el tubulo neural eh está bien bueno acá lo que pasó entonces se plegó hubo un plegamiento en ese plegamiento aparecen lo que va a ser a nivel del cuello estas estructuras denominadas mamelones que no son otra cosa más que los arcos las bolsas y las hendeduras otra otra otro 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 esquema donde veo todas las estructuras que nombramos anteriormente aquí aparece en el día 25 aproximadamente una membrana que es la membrana bucofaringia si esta es la porción cefálica en este plegamiento en que esa en este plegamiento aparece esta estructura que sería el estomodeo la boca primitiva eh tapizando esa boca primitiva en el fondo de la boca primitiva aparece esta membrana que es una membrana bucofaringia que también es transitoria y va a dividir la porción anterior de la boca con lo que sería la el comienzo del intestino o de la porción digestiva bien bien otra otra imagen donde lo que está haciendo este embrión eh de cuatro semanas por eso hay que tratar de situarse en tiempo un embrión de cuatro semanas comienza a plegarse aparecen estos mamelones estos mamelones que son los arcos acá se ve mucho mejor en el esquema como se va desarrollando se entiende mucho más la evolución desde la formación eh del tubo hasta terminar en las últimas partes que nosotros vamos a ver ahora de los arcos y hendiduras que ahora vamos a ver y si leemos aquí abajo es lo que decíamos anteriormente por eso es muy importante en estos en estos casos en estos temas es ubicarse en semanas claro y la evolución o sea esto tiene una semana de vida intrauterina como evoluciona desde este punto que nosotros vemos acá perdón me lo estoy tapando todo hasta este punto que nosotros estamos viendo acá que es hacia el final de la cuarta semana eh perfecto próximo lo mismo en diferentes cortes así que no vamos a andar redondando de lo algo que ya hablamos y bueno si comienza esto que esta imagen embrionera que ustedes están viendo acá es esta misma que están viendo acá perdón yo paso rápido pero para que se entienda el desarrollo entonces ahora nosotros vamos a ver esta porción de acá arriba que es la formación de los arcos bolsas y hendiduras desde la cuarta semana que por eso terminamos en la cuarta semana eh y quinta semana de desarrollo eh estamos bien bueno esperamos que se vaya entendiendo eh esto esta primer parte que nosotros vemos siempre lo hablamos nosotros que es difícil entender los esquemas a veces o las fotografías y es lo que más vamos a a a hacer énfasis a hacer énfasis no tanto en la parte descriptiva porque esto lo van a leer ustedes pero si es como es que se ve en un corte porque a veces es difícil entender esto esta imagen que ustedes están viendo acá arriba más chiquitita que creo que está un poco más adelante después después ya lo vamos a ir eh formando tiene dos porciones una cara interna y una cara externa pero en realidad nosotros lo que nosotros vamos a ver son estas formaciones que están marcadas acá eh como arcos son estas prominencias que ustedes van a ver acá que son estas mismas que están viendo acá arriba si las hendiduras que serían esta porción que une cada uno de los arcos y del lado de adentro del lado de adentro siempre la porción interna el epitelio el epitelio que tapiza la cara interna de estas de estos arcos van a derivar las bolsas faringeas cada una de estas estructuras ahora vamos a ver en diferentes cuadros tienen eh la función de formar diferentes estructuras entonces es importante retener que es lo que se forma de cada una de estas estructuras y arcos faringios o hendiduras y demás y por otra parte es muy importante para nosotros conocerlas porque va a ser la formación prácticamente de todo lo que es cabeza y cuello por eso es una importancia ¿no? en nuestra profesión en nuestro aprendizaje actual para que ustedes puedan comprender y sepan de donde proviene cada uno de los elementos así vamos a saber qué nerviosini son los que están actuando vamos a observar los derivados óseos como muy bien dijiste eh bueno y otra serie de cosas que vamos a ir viendo vamos a ver entonces estos mamelones no es un dato menor de esa palabra que utilizaste Federico eh los mamelones que son estructuras de tejido ¿no? que se forman como pelotas para hacerlo más sencillo ¿no? estructuras de tejido que se van agrandando y van conformando estos mamelones perfecto bien no acá también uno de los datos que por ahí obviamos es esto primero que estamos en el 29 día de desarrollo o sea estamos en la quinta semana de desarrollo quinta semana de desarrollo comienzo y a tener comienzo de la quinta bueno acá lo que debemos eh comprender es que cada uno de los arcos de las bolsas y de las hendiduras tiene un origen embriológico definido debemos saber que los arcos y todo lo que derive de los arcos va a tener un origen mesodérmico las bolsas y todo lo que derive de las bolsas va a tener un origen endodérmico y la hendidura porque todas las hendiduras que aparecen en el desarrollo una sola llega a tener como resultado una estructura tiene origen ectodérmico esto se va a comprender mejor en este momento como por ejemplo cuando nosotros hablamos distología 1 y decíamos que un tejido conectivo tenía un origen mesodérmico estructuras estructuras que derivan de los arcos que lo vamos a ver a continuación como por ejemplo un tejido muscular que corresponde a cada uno de los arcos también tiene un origen mesodérmico siempre van a llegar de alguna de las tres zonas germinativas está claro es muy importante tratar de entender este esquema que si yo hago un cortecito de este esquema lo veo en forma frontal donde estas estructuras que están acá corresponden a los esto después se abre o sea esto es un corte donde se ve la cara interna acá por eso se ven arcos y hendiduras a ambos lados y es importante lo que estaba diciendo vos Fede recién porque las estructuras derivan de los tres epitelios que nosotros estamos viendo acá que es importante entender fíjense que todo lo que está por fuera o sea el epitelio que rodea toda esta estructura todo lo que está recubriendo tiene un origen ectodérmico todo lo que está tapizando la cara interna de toda esta estructura tiene un origen endodérmico y el centro o el núcleo de cada uno de estos arcos tiene un origen mesodérmico entonces nosotros volvemos a encontrar las tres hojas germinativas en esta estructura el ectodermo el mesodermo y el endodermo ¿se entiende? perfecto a continuación acá se ve lo mismo se ve más grande y acá se ve más claramente fíjense todo el epitelio que rodea acá es el ectodermo el núcleo de toda esta estructura es el mesodermo y todo lo que tapiza la cara interna es el endodermo por eso el arco branquial particularmente el arco tiene un origen mesodérmico las hendiduras que son esta formación que se da entre cada uno de los arcos tiene un origen ectodérmico y las bolsas que siempre van a derivar de la cara interna de los arcos nunca van a derivar de una bolsa del lado externo siempre van a ver que derivan desde el lado interno esto es importante entenderlo porque ahora viene el desarrollo de esto entonces todas las bolsas tienen un origen endodérmico ¿está? volvemos a nombrar las tres hojas germinativas que en realidad a partir de cada uno